que se va a estar realizando en este proyecto. Bueno, primero gracias por contactarme. La idea de esta comunicación es para comentarles lo que se va a estar dando hoy a las 15 horas en el colegio de Nuestra Señora de Andacoyo, en Chimba, que hay que agradecerle a los chicos del año B del colegio que han armado un proyecto relacionado a nuestra condición de albinismo. Nosotros atrás dimos una charla en el colegio, nos contactó la profesora Celia de los alumnos, porque es parte de una materia que ellos tienen que trabajar en este proyecto. Y bueno, fuimos a dar una charla, tenemos una de las nenas que pertenece a la fundación que asiste a ese colegio, la parte primaria. Y bueno, los chicos la verdad que nos han sorprendido porque va a estar preparados para hacer este trabajo. Y bueno, hoy presentan el proyecto ante las autoridades del colegio, nos han invitado a nosotros como fundación, a distintas autoridades. Nada, que no queríamos dejar pasar este agradecimiento a tanto la institución como a los chicos. Y la idea es que hacer esta iniciativa para que todos los colegios y las escuelas de San Juan también lo puedan poner en práctica. Luz, ¿cuánto tiempo llevó en realizar este proyecto de justamente los alumnos ahí de sexto? Que bueno, justamente llegó el día para poder presentar este proyecto de Corazones Blancos. ¿Cuánto tiempo más o menos le llevó? Bueno, mira, yo no recuerdo bien cuando fuimos a dar la charla, pero fue hace unos dos o tres meses atrás que me contactó la profe y mediante la charla que fuimos a dar al colegio, donde los chicos habían estado investigando, nos hicieron preguntas. La verdad que estuvo bastante linda la tarde que pasamos. Ellos después han seguido investigando y han realizado este proyecto que, te soy sincera, no sabemos bien cómo está encaminado porque es parte de la currícula de la escuela y que ellos tienen que presentarla. Entonces nos han dicho, va a ser así, así y así, pero es encaminada con nuestras experiencias. Ellos nos hicieron una entrevista, una charla, sumado a lo que han investigado. Así que bueno, nada, súper contentos de que los chicos hayan podido conocer sobre esta condición porque esto no solo es para la gente en general, sino que la idea es que las instituciones también sean conscientes de que les puede tocar un alumno con la condición de albinismo y tienen que estar preparados para poder ayudar a este niño, para poder concientizar sobre esta condición, para poder acompañarlo, apoyarlo y ayudarlo. Entonces sería muy lindo que todos tomen este ejemplo y puedan realizar esta actividad. Exacto, bueno, justamente con la presentación de este proyecto y de esta iniciativa que han tenido los chicos de sexto, también como decís vos, quizás darle la posibilidad y que quizás esto sea el puntapié inicial para que muchos más chicos y más escuelas y demás se puedan sumar para más adelante y poder también seguir presentando este tipo de cosas. Sí, siempre lo hemos dicho, cuando hemos tenido la posibilidad de estar en los medios, siempre hemos contado que se ha creado la Fundación Arabia San Juan justamente para también poder visibilizar y concientizar sobre esta condición y estamos abiertos a cualquier inquietud que tengan las instituciones, no solo escolares, sino de deportes, los profesionales, que podamos... Perdón, no te descortó, Luz. A ver, ahí la tenemos nuevamente. A ver, Luz, ahora. La idea de esto es que trabajemos en conjunto con distintas instituciones, pueden ser deportivas, los mismos profesionales de la salud, que podamos trabajar en conjunto con la Fundación Albi San Juan para poder concientizar y visibilizar esta condición. Está muy bien. Bueno, Luz, y para ir cerrando, si nos querés comentar así a nivel general cuál es el trabajo que vienen realizando y demás, el que hacen durante todo el año con Albi. Bueno, ahí se nos cortó la comunicación. Estaba ahí medio medio internet, justo se movió Luz y se cerró ahí la comunicación, pero bueno, estábamos finalizando la entrevista, la idea era, bueno, que nos comente un poquito cómo era el trabajo, ¿no?, que fuera de lo que estamos haciendo.